Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Este video es otra vez en colaboración con otra compañera de aquí de YouTube, pues que trabaja muy bonito, que siempre se lo digo, que me encantan sus trabajos y pues hay que reconocer cuando alguien es bueno y ella trabaja en clientas y realmente uno aprende mucho viendo sus videos y la manera como te lo explica, pues estoy muy contenta de que ella me ha invitado a hacer esta colaboración, pero antes yo ya lo había pensado preguntarle. Así que espero les guste este nuevo diseño que decidí hacerme uñas press on, ya son pegadas con glue y voy a usar este glue que es muy bueno, que seca rapidísimo, que no necesitas esperar tanto en 5 segundos, ya está pegado y muy bien pegado. Así que yo espero que me duren al menos una semana estas uñitas porque voy a tener como un evento y quiero llevar uñas bonitas. Y pues los dejo con el proceso de como me hice estas uñitas, voy a usar este gel en este tono rosa super bajito y estos dos geles con glitter hermosos de la marca y pues vamos con el video. Pues yo la hago de la siguiente manera, pongo una gota y la extiendo por los lados, ya, y luego lo que hago es ponerla sobre la uña, sostener, 1, 2, 3, 4 y 5, y ya está pegada, muy sujeta y así haré con todas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora que ya terminé de poner las uñas, lo que haré será aplicar el color de base, el rosa bajito que quiero. Empezaré con el dedo gordo, con el dedo grande, con el pulgar. Este color es súper traslúcido. Y le pondré dos capas. Curamos en lámpara por 30 segundos antes de aplicar la segunda capa. Limpio un poquito lo que se vino acá, la cutícula y ya. Ahora sí, la llevo a curar una por una porque así tengo más control del gel. Mira porque se van yendo hacia los lados y no quiero hacer todo un rayero. Y volvemos. Y así iré aplicando el gel en todas las uñas. Luego vuelvo cuando ya tenga todas las uñas puestas con el gel y con la segunda capa para ponerles las esquinas así. En estos colores bonitas. Luego vuelvo. Y ahora solo me falta aplicar la segunda capa en el dedo, en la uña meñique. Y ahora solo me falta aplicar la segunda capa en el dedo, en la uña meñique. Quitamos cualquier exceso. Y curamos. Y ahora ya tengo todas las uñas puestas con la. Con el color rosado este bajito. Y ahora lo que prosigue es. Voy a ponerle este gel morado que es bien bonito. Voy a calcular más o menos la medida de esta. Para todas las uñas. Voy a ir así. tengo que ver si me quedo recto aquí voy a terminar justo en la esquina un saludo 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 un saludo